Obviamente el hombre que golpeó justamente con su mano en la pelota es Guillermo Soto, el hombre que va a ganarse la tarjeta en el equipo Huracán. Señoras y señores, hay penal, hay penal para Danubio. A ocho minutos en el final del partido, reglamentariamente hablando, hay penal para el equipo franqueado, hay que aprovecharlo como sea, Seba. No, la verdad es que es un obsequio generado para Danubio. Y te voy a decir una cosa más, que voy a hacer una exageración, voy a comentar una injusticia, por eso es una exageración. Sarmiento en dos minutos hizo más que ver en 77. Señoras y señores, hay penal para el equipo danubiano, hay penal para el equipo danubiano. Va a ir Guillermo May, arco que da hacia la tribuna Amsterdam. Allá los granotes de Danubio, qué bueno, buscan también su lugar en el área para acomodarse, mirar más cerquita al penal. Conversando allá los protagonistas de un lado y del otro. Los hinchas danubios que saltan allá en la tribuna olímpica. Aprovechalo, Guise, aprovechalo, por favor, te pido. May allá frente a la pelota, mano a mano con el golero Lucas Chávez. Penal para Danubio. Carme Deportiva llevando a vuestros hogares todo, eh. Todas las emociones del mundo fútbol uruguayo. Toda la competencia internacional. Toda la Copa del Mundo Sub-20, donde Uruguay estará en la final el próximo domingo. Acá hay penal para Danubio. Va Danubio. Van todos los hinchas franqueados. Va May, tiro May, tiro... ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio, de Danubio, de Danubio! ¡Vamos, Danubio todavía! No juega bien, pero fue arriba, fue al frente. Luchó el partido. Y de penal, Guillermo May, a pura calidad. Contra el palo del golero Chávez, que fue bien. Pero remate fuerte. ¡Abajo! ¡Gana Danubio! ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Golazo de Cololo! ¡Qué bien pateado el penal por Guillermo May! No era sencillo, eh, de patear este penal por el momento que tiene el partido, por el momento de Danubio, por la tabla de posiciones, por lo que generaba. Muy bien pateado, eh. Al palo derecho de Lucas Chávez. Se tiró bien el portero, va a aparecer en la foto. Pero fue tan bien colocado contra el palo, que no pudo tocarla el arquero de Huracán. Es un gol sensacional para Danubio. Por el momento entreparece. Gana 1 a 0. Ahora hay que tratar de cerrarlo bien. Fútbol por tarde.